Ok, good morning. This is the class for this week y como puede ver, acá estamos con algunos de sus compañeros, ¿verdad? No todos se conectaron el día de hoy. Aquí veo que se están conectando algunos ahorita. Entonces, vamos a empezar ahorita con la clase y lo que vamos a hacer es primero un repaso de la unidad porque ya empezamos la unidad número 6, pero me imagino que algunos pueden tener preguntas. Vamos a ver entonces, acá son ejercicios que ya hicimos, pero si tienen preguntas, acá están los compañeros que van a preguntar por ustedes, los que no se conectaron a la clase, ¿verdad? Y espero ya, por cierto, que las clases las pueda dar acá, siempre. Entonces, todos los miércoles a esta hora nos estaríamos conectando. Para que sepa usted después, ¿verdad? La otra semana se pueda conectar ahí. Sí, sí. Ahí había un vocabulario y aquí había una lectura que ya hicimos, ¿verdad? Luego hicimos este diálogo en parejas también y vimos un poco acerca del uso de Will. Entonces, acá lo que vamos a ver el día de hoy para empezar es algo acerca de esta página número 73, que es Endangered Languages. Lenguas en peligro de extinción. Por cierto, les quiero preguntar a sus compañeros si logran ver la pantalla, lo que les estoy compartiendo. ¿Se logra ver? Bienvenido a Nueva Zelanda. Se logra ver. Ver y escuchar de la Nueva Zelanda. ¿Se me puede responder alguien por ahí? Ah, en el chat creo que me respondió alguien. Ah, sí, sí, perfecto, Will, ya me respondió. Gracias, Will. Fíjense bien, ahí tiene usted un video acerca de lo que son los idiomas en peligro de extinción, que eso es lo que vamos a ver ahorita, Endangered Languages. Ahí tiene tres idiomas que ya los vamos a leer, pero antes de eso vamos a ver un video. Entonces, para ahorita, antes de empezar, le voy a pedir que en su cuaderno, que si lo tiene por ahí, si no lo tiene, le doy un minuto ahí para que lo vaya a buscar, y escriba la fecha de hoy. Aquí está la fecha de hoy en la pizarra, ¿sí? Ahí lo puede ver usted, lo voy a... Permítame, que creo que va a estar difícil que lo comparta para que lo vean los demás. A menos que lo ponga así. No, pero igual no se ve. Lo que yo quiero es verme yo, para que se logre ver la fecha. Creo que se ve un poquito mejor. Ok, la fecha de hoy es... Ahí está. Wednesday, September 9. ¿Sí? Y vamos a hablar acerca de... Danger Languages. Idiomas que están en peligro. Son como lo que, si no lo alcanza a ver ahí, lo va a poder copiar después de la lectura, ¿verdad? Ahí arriba está el título de la lectura, para que lo copie después. ¿Sí? Creo que sí se alcanza a ver. Sí, Endanger Languages. Bueno. Para los que están viendo el video, que ya lo grabé después de la clase, ¿verdad? Lo están viendo en la tarde, es más fácil porque solo le ponen pausa y lo pueden leer. ¿Sí? Aquí está, mire, Endanger Languages. Ese es el título. ¿Ok? Vamos a ver un video primero. Let's continue. Welcome to New Zealand and Kia ora. Kia ora. That's the way many New Zealanders will say hello to you when you visit their island. Kia ora. It comes from the Maori language, a language that almost became extinct over time. This is the story of the Maori people and their language and culture. The Maori were the first people in the Maori were the first people in New Zealand. The Maori were great warriors. Their fierce gestures and decorative tattoos frightened even their bravest enemies. More than 1,000 years ago, they came to New Zealand from Polynesia, probably from Tahiti or Hawaii. They came by canoe, like the one you see here. They brought their own art and architecture. And they brought their own culture and language and traditions. At the beginning of the 19th century, Maori was still the main language of New Zealand. It was used for business, for social life, for religious ceremonies, and at home. And it was also the language used in schools. Over time, English traders traveled to New Zealand to do business and eventually to live. English became the main language. In school, Maori children were taught English only. Some children were even punished for speaking Maori. As a result, by the 20th century, there were fewer and fewer Maori speakers. Maori was close to becoming an extinct language. By the 1980s, less than 20% of Maori people knew how to speak Maori well. Even for those people, Maori was often not the language used at home. Some people wondered, what will happen by the end of the 21st century? Will the Maori language be extinct by then? Then, in the 1980s, a group of Maori decided to try to save their endangered language and culture. They worked with the government to pass laws to protect them. As a result, today, the Maori language is a national treasure. It is taught to children in schools, and it is one of the three official languages of New Zealand. The best time to observe Maori language and traditions is during a celebration at a Maori meeting house. Here, the Maori perform traditional songs and dances. The most famous is the haka, or war dance. The words tell the story of the Maori and their history. The haka shows the pride, strength, and unity of the Maori people. Since the 1980s, Maori language and traditions are once again part of everyday life in New Zealand. And thankfully, another language survives the test of time. We are! We are friends! Go on the gangwa! 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 Okay, de acuerdo a lo que vieron en el video Vamos a hacer algo. Lo vamos a poner una vez más. Este video va a tener subtítulos, pero necesita que usted responda algunas preguntas. Entonces vamos a copiar unas preguntas que usted va a responder acerca del video. Okay, acá está Y nos estén manchando, por favor, la pizarra. Ahí sale, ¿quién está manchando el nombre? Ok, número uno. Esto que copia las siguientes preguntas. Vamos a escribir ahí, answer the next questions. Número uno. What languages do they speak? Las personas del video, ¿verdad? What languages do they speak? Ahí mencionan idiomas, que ellos hablan. Número dos. Gracias. 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 Is it important for the traditions to have a native language? Una native language es el idioma original de un país, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador. What is the native language? O ¿cuál es el idioma tradicional de acá de El Salvador? ¿Quién sabe? Alguien escribió en el chat, ya lo voy a leer. Ahí tenemos la otra. What will happen with many traditional languages? Traditional languages, idiomas tradicionales. ¿Qué va a pasar? Recuerde que will es futuro. What will happen? Happen es... ¿Qué pasa? Y si le pongo will, estoy haciendo una oración en el futuro. What will happen with many traditional languages? ¿Sí? Vamos a ser más específicos. In the future. ¿Qué puede pasar con muchos de los idiomas en el futuro? Ok. Vamos a ver lo que me escribieron acá. Solo esas tres preguntas son. What will now what? Perfecto, Billy. Excelente. De hecho, acá el idioma tradicional de acá de El Salvador no es el español, ¿verdad? El español se... Ahora es el idioma oficial, pero no era el idioma que tradicionalmente hablábamos acá. ¿Y qué pasa con el náhuatl, entonces, actualmente? ¿Cuántas personas hablan náhuatl ahorita? Poquitas, ¿verdad? Muy poquitas personas. Ok. Avísenme cuando copien las preguntas. Recuerden que esas preguntas las va a responder de acuerdo al video. What languages do they speak? ¿Sí? ¿Qué idiomas hablan ellos en el video? Is it important for the traditions to have a native language? ¿Es importante para las tradiciones? What will happen with many traditional languages in the future? ¿Qué podría pasar en el futuro? Me avisa cuando termine de copiar, por favor. Isaac, ya te conectaste, ¿verdad? Necesito que copien las preguntas, please. Para responderlas de acuerdo al video que vamos a ver. Ok. Me avisan cuando terminen de copiarlas. Billy creo que ya estuvo. Me escribió ok, pero no sé si es porque ya terminó. Ah, ya. Ok. Thank you. Oh, really? Carlos también ya terminó. El internet de Isaac tiene problemas ahorita. Como ahorita tienes la cámara apagada, Isaac, si quieres acércate ahí un poco donde está el internet. La fuente, entre más cerca estés del lugar a donde te conectas, mejor señal te va a llegar. Igual ahorita lo tienes apagado, no importa. Ok. Bueno, Isaac, puedes copiar las preguntas luego en el video, ¿verdad? Porque igual acá le voy a subir ese video después, ahí a Classroom, para que lo vean sus compañeros que no se conectaron. Vamos a seguir con el video. Acá está. Y esta vez tiene su título, ¿verdad? Para que pueda responderlo mejor. Welcome to New Zealand. And Kiora. Kiora. That's the way many New Zealanders will say hello to you when you visit their island. Kiora. It comes from the Maori language, a language that almost became extinct over time. This is the story of the Maori people and their language and culture. The Maori were the first people in New Zealand. The Maori were great warriors. Their fierce gestures and decorative tattoos frightened even their bravest enemies. More than a thousand years ago they came to New Zealand from Polynesia, probably from Tahiti or Hawaii. They came by canoe like the one you see here. They brought their own art and architecture. And they brought their own culture and language and traditions. At the beginning of the 19th century Maori was still the main language of New Zealand. It was used for business, for social life, for religious ceremonies and at home. And it was also the language used in schools. Over time, English traders traveled to New Zealand to do business and eventually to live. English became the main language. In school, Maori children were taught English only. Some children were even punished for speaking Maori. As a result, by the 20th century there were fewer and fewer Maori speakers. Maori was close to becoming an extinct language. By the 1980s, less than 20% of Maori people knew how to speak Maori well. Even for those people, Maori was often not the language used at home. Some people wondered, what will happen by the end of the 21st century? Will the Maori language be extinct by then? Then, in the 1980s, a group of Maori decided to try to save their endangered language and culture. They worked with the government to pass laws to protect them. As a result, today, the Maori language is a national treasure. It is taught to children in schools and it is one of the three official languages of New Zealand. The best time to observe Maori language and traditions is during a celebration at a Maori meeting house. Here, the Maori performed traditional songs and dances. The most famous is the haka, or war dance. The words tell the story of the Maori and their history. The haka shows the pride, strength and unity of the Maori people. Since the 1980s, Maori language and traditions are once again part of everyday life in New Zealand. And thankfully, another language survives the test of time. Ok. Now that's it. Ok, there it's been a video for you. So, here it is. Then you will see me if you can answer the question. Ok. ¿Qué lenguas hablan? ¿Sí? ¿Alguno que escuchó por ahí? ¿Que hablaban? ¿Sí? Puedes escribirlo en el chat. ¿Sí? ¿Maurí? Excelente. Carlos ya me escribió uno de los idiomas que habla. ¿Maurí? Así como aquí hablábamos náhuatl, they speak Maori. Por cierto, ¿qué país es ese? ¿Qué país se acuerdan que es? Tiene una tilde híbrida, pero no la puedo escribir acá. ¿En qué país hablan Maori? Hablan otros idiomas también ahí. ¿Qué país es? ¿Qué país es? They speak Maori. ¿Qué otro idioma? ¿Y qué país es? ¿Quién me lo escribió? In the chat. ¿Tú, they speak Spanish? New England. Parecido, exact. New Zealand. El país es New Zealand. ¿No? ¿Qué? Yeah. New Zealand. Yes. So, they speak Maori, and they speak also English. Yes, English is a very important language in many countries, in muchos países have English. So, what is the traditional language of New Zealand? Is it English or is it Maori? What do you think? And the second question is, is it important for the traditions to have a native language or to have a traditional language, a traditional language, is it important for the traditions? Well, it would be a bit redundant, but yes. What do you think? Yes, boys. Pueden encender el micrófono ahí para que no se tarde mucho en escribir, no worry. Pueden encender el micrófono ahí para que no se tarde mucho en el salvador. You don't know, okay? Yes, it's important because, for example, here in El Salvador, we don't speak, we don't speak Nahuatl, poquitas personas va a hablar. So, we don't speak much Nahuatl. So, we need to practice it more. English. Yeah, English is the other language. El otro idioma que hablan es inglés, ¿verdad? Is it important for the traditions to have a native language? Yes or no? It's important for the traditions? Yes, right. Yes, it's important. Yes, excellent. Thank you, Nili. Yes. And the third question is, what will happen, me parece que es futuro. What will happen with traditions, with traditional languages in the future? ¿Qué podría pasar con muchas tradiciones en el futuro? ¿Quién es Paola? Ah, podría cambiar, ¿verdad? Cambiar el idioma del país. Yes. Se podría perder el idioma original y por eso es que el título de la lectura siguiente se llama Endangered Languages, idiomas en peligro de extinción. Cuando se habla de endangered animals, habla de idiomas, de animales, perdón, que están en peligro de extinción, pero puede pasar también con los idiomas. So, yes, it is. Es importante. Porque si se pierden las tradiciones, a veces se pierden también los idiomas. Mire lo que pasa aquí con el náhuatl, pues. Acá. Casi no se habla. Exacto, puede que a nadie lo hable, ¿verdad? Que se extinga el idioma. Thank you, Adriana. Can become extinct. Sabían que hay un montón de idiomas que ya están cerca de extinguirse. Y de eso trata la siguiente lectura. Solo vamos a responder acá. Entonces me decían que el idioma se puede extinguir, ¿verdad? Vamos a escribir eso. Perfecto. The language. Acuérdense que en baria escribir en futuro vamos a ocupar will. Siguió el video anterior. Sabe que will se ocupa para oraciones en futuro. So, the language will become extinct. ¿Sí? Ahí se dice extinguirse. Become extinct. Exting. Extinguirse. Become. Significa llegar a extinguirse. Puede llegar a extinguirse. O va a llegar a extinguirse. So, you have the answers of the questions there. Y vamos a continuar con la lectura que les decía, ¿verdad? La lectura que es acerca de algunos idiomas que ya están a punto de extinguirse. Let's see. Es en su libro, por cierto. Page 73. Vamos a ponerla acá para que usted la escuche y usted la vaya leyendo de una vez. Continue. Listen and read Endangered Languages. Just like animals and plants, languages can become extinct over time. About every 14 days, one of the 7,000 languages in the world is no longer spoken and dies. By the year 2100, more than half of the languages spoken in the world today will be extinct. A secret language. There are more than 30 languages spoken in Bolivia today. One language, Kalawaiya, is known as a secret language. It is only taught by a father to his son or a grandfather to his grandson. Girls almost never learn to speak it. Many young Kalawaiyas don't think they need to learn it. So there are only about 20 people who can speak Kalawaiya today. A woman fights for her language. Mandarin Chinese is the official language of China now. But in the past, hundreds of different languages and dialects were spoken there. One of these languages is Gailuo. Only a few people still speak Gailuo. But there is one woman who wants to change that. Guo Ziuming is 65 years old. Over the years, she has been collecting information about her language. And she now has a list of more than 70,000 words. Will she be able to save it? Two speakers who aren't speaking. There is a language in Mexico that only two people left on Earth can speak. Manuel Segovia and Isidro Velazquez are the last two people alive who speak Ayapaneco fluently. They live only 500 meters from each other. But for some reason, they refuse to talk to each other. No one knows why. Some people say, maybe they just don't have much to say to each other. Okay. Okay. Antes de continuar, se va a terminar el tiempo ahorita. Entonces, voy a cortar ahorita la clase, pero se vuelven a conectar, por favor. Yes. Para que no nos vayamos a quedar a medias en las preguntas. Luego vamos a discutir algunas preguntas de eso. Okay. Así que ahorita voy a cortar y usted se vuelve a conectar, please. C-